Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el segundo libro de Samuel en el capítulo 22, versículo 29. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Que hermosa palabra para nuestra alma. Dios es nuestra lámpara. Si Dios es nuestra lámpara, es porque tenemos aceite. Y ese aceite es el del Espíritu Santo de Dios, que hace brillar la luz del cielo. Si el Señor es mi lámpara, es luz que ilumina en las tinieblas. Y si hay luz, en las tinieblas hay victoria, hay poder del cielo, hay misericordia. Y las tinieblas, con su ruina, enfermedad, miseria, tristeza, se tienen que ir. Donde está la luz de la alegría, del gozo, de la paz, de la justicia. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Luis Ángel Orjuela Guerrero, David Enríquez Mestre, Oscar Tarazona Ordóñez en su natalicio. María Esperanza Ordóñez, Gabriel Orjuela Vargas, 33 años. María Teresa Páez de Peña, un año. Constantino Peña. Guillermo Gustavo Gutiérrez Rodríguez. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Luz Herminda Rueda Mayorga, Miguel Ángel Peña y sus proyectos, familia Bonilla, Elena Iriarte, familia Iriarte Hernández Cabrera, a Federico y su esposa Blanquita en Nueva York. Dios los bendiga y a toda la comunidad. Y te doy gracias por un año más de vida de Estela María Murcia. 77 años. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, invitándolos también hoy a las 6 de la tarde con el Padre Dorian, aquí en el Santuario de la Divina Misericordia, Noche de Victoria, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo a Él me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros. Dios está aquí. Más fuerte y más radiante que la luz del sol, Nos manda su mensaje de amor A nuestro encuentro diario con el Señor A través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida la Iglesia Se regocija al recordar la vida de sus santos Y hoy recordamos a San Enrique Le pedimos al Señor que a través de su palabra Y de la vida de los santos Seamos también nosotros inspirados A ser cada día mejores A buscar la santidad Pedimos esa gracia en esta Eucaristía Mientras oramos por todas las intenciones Que ustedes han enviado Para esta Santa Eucaristía Por todas las benditas almas Para que descansen en paz Por sus seres queridos Para que encuentren consuelo Amor y fortaleza en sus corazones Pedimos por las familias Para que sean bendecidas y protegidas De tanta maldad contra la familia Por nuestros niños y jóvenes abuelitos Señor protégelos, bendícelos Pedimos por los que no tienen trabajo Por los enfermos Por los que están viajando Pedimos para que el Señor los bendiga Y los acompañe Y de una manera muy especial Quiero pedir Por todos los que hoy cumplen años Por todos los que están de aniversario matrimonial Diosito me los bendiga grandemente Todas estas intenciones Las presento sobre el altar del Señor Y ahora con mucha humildad Pidamos perdón por todos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos O Dios que has llevado a San Enrique movido por la generosidad de tu gracia A la contemplación de las cosas eternas Desde las preocupaciones del gobierno temporal Concédenos por sus ruegos Caminar hacia ti con sencillez de corazón En medio de las dificultades de este mundo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos familia querida la palabra de Dios Con atención para este día Lectura del libro de Isaías El año de la muerte del rey Osías Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso La orla de su manto llenaba el templo Y vi ser afines en pie junto a él Cada uno con seis alas Con dos alas se cubrían el rostro Con dos alas se cubrían el cuerpo Con dos alas se cernían Y se gritaban uno a otro diciendo Santo, Santo, Santo El Señor de los ejércitos La tierra está llena de su gloria Y temblaban los umbrares de las puertas Al clamor de su voz Y el templo estaba lleno de humo Yo dije Ay de mí, estoy perdido Yo, hombre de labios impuros Que habito en medio de un pueblo de labios impuros He visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Con un asco de en la mano Que había cogido del altar con unas tenazas La aplicó a mi boca y me dijo Mira, esto ha tocado tus labios Ha desaparecido tu culpa Está perdonado tu pecado Entonces escuché la voz del Señor que decía ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté Aquí estoy, mándame Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno Y tú eres eterno El Señor reina vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de su casa Señor por días sin término El Señor reina vestido de majestad Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas ni el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya gloria, 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 gloria lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo le dijo jesús a sus apóstoles un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo si al dueño de la casa lo han llamado belseú cuánto más a ustedes los criados no les tengan miedo porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse ni nada escondido que no llegue a saberse lo que les digo de noche díganlo en pleno día y lo que escuchen al oído pregón en lo desde la azotea no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma no teman al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo no se venden un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre celestial pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados por eso no tengáis miedo no hay comparación entre vosotros y los gorriones si uno de ustedes se pone de mi parte ante los hombres yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre del cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y queridas hermanas en cristo jesús sean todos ustedes bienvenidos a nuestro momento espiritual el encuentro con jesús a través de su palabra palabra que es el banquete espiritual que nos llena el alma y nos llena el corazón cada día de tantas cosas bonitas nuevas y novedosos que nos regala el evangelio de este día yo quisiera empezar la humilidad de hoy de una manera muy especial y es diciéndole ustedes leyeron estos que todos los que estuvimos pues en la misa el domingo nos dimos cuenta como primero a jesús lo rechazan los fariseos los escribas los sacerdotes por envidia sienten envidia de él después ellos mismos le llaman belsebú que es el rey de belsebú que expulsó el demonio porque él es el príncipe de los demonios y lo acusaron horriblemente a jesús de una manera muy fea después nos dimos cuenta en el evangelio del domingo como cuando fue a nazaret a su propia ciudad también los vecinos y su propia familia lo rechazaron ya no por envidia sino porque porque muchas veces tenemos una concepción determinada de una persona y por eso muchas veces nosotros nos estancamos en algo que escuchamos de alguien o en algo que vimos de alguien o en alguien algo que alguien hizo contra nosotros y nosotros quedamos como estancados con aquello que nosotros presuponemos y ya pensamos que esa persona es así y simplemente no cambiamos nuestra concepción quiero empezar contándoles una historia que alguna vez leí llegó a mí y se las quiero compartir a ustedes cuentan que una vez estaban tres sacerdotes y estaban orando estos tres sacerdotes estaban orando en su convento en su capilla en su casa y de pronto se les apareció el demonio en frente de ellos los sacerdotes se asustaron se echaron de para atrás y el demonio les dijo tranquilos que no les voy a hacer daño sólo vengo a hacerles una pregunta a ustedes tres sacerdotes entonces uno de los sacerdotes le dijo que nos quieres preguntar satanás y entonces el demonio les dijo si ustedes tuvieran el poder de volver al pasado que cambiarían del pasado entonces ellos se quedaron callados y de pronto el primer sacerdote que era un sacerdote misionero y quería que todo el mundo se convirtiera dijo si yo pudiera tener el poder de volver al pasado volvería al jardín del edén y evitaría que tú satanás tentaras a dan y eva y de esa manera nadie hubiera cometido pecado original y todos podríamos ir al cielo luego el segundo sacerdote que era muy misericordioso mirando a satanás le dijo si yo pudiera regresar al pasado volvería al cielo antes de que tú cometieras el pecado que tú cometiste te revelarás en contra de dios y de esa manera tú no te hubieras condenado y te hubieras convertido en el demonio y de esa manera tú no serías lo que eres en este momento luego el tercer sacerdote se quedó callado se quedó mirando al demonio se puso de rodillas se echó la bendición y este sacerdote dijo señor líbranos de la tentación de satanás líbranos de la tentación del demonio de que nosotros estemos pensando de lo que pudo ser y no fue y en ese momento satanás pegó un grito y salió huyendo del convento de los padres los otros padres se quedaron mirando le dijeron padre qué sabiduría es esta la tuya tan grande y entonces el padre le dijo mucho cuidado hermanos sacerdotes con el demonio no se dialoga segundo el demonio no vino a ver que nosotros éramos muy buenos o no éramos tan buenos porque ninguna persona tiene el poder de volver al pasado para cambiar absolutamente nada nadie tiene ese poder pero tercero el cuidado más grande que tenemos que tener es de no caer en la tentación del demonio porque el demonio no vino a preguntarnos si éramos buenos ay es que yo si no hubiera hecho esto no hubiera pasado esto si yo hubiera hecho esto hubiera pasado esto el demonio no vino a ver qué tan arrepentidos estamos del pasado el demonio a lo que vino es a dejarnos atrapados en el pasado para que nosotros nos quedemos allá y no vivamos el presente que tenemos que vivir de esa manera este sacerdote le dio una gran lección a todos a los otros sacerdotes y también a todos nosotros hay que tener mucho cuidado de no quedarnos atrapados en el pesa en el pasado pensando lo que hubiera podido ser si yo no o si yo sí que hay muchas personas si yo no hubiera dicho esto si yo no hubiera hecho esto si yo no hubiera hablado de esto si yo no hubiera hecho tal cosa y empezamos nosotros a pensar muchas veces que todo hubiera sido diferente no las cosas pasan como pasan por las decisiones que tomamos y tenemos que seguir adelante con nuestra vida por eso la palabra de dios nos va a decir a nosotros el pasado señor a tu misericordia porque nada ni nadie lo puede cambiar ni siquiera el mismo dios puede cambiar nuestro pasado por eso el pasado a tu misericordia dice la palabra de dios el futuro a tu providencia porque no sabemos lo que va a pasar por eso confiamos en ti y mi futuro es en tu providencia pero mi presente señor a tu amor y eso lo dice la palabra por eso la gente empezó a rechazar a jesús y lo rechazaban porque especialmente me impactó mucho el domingo pasado cuando su propia familia y sus vecinos lo rechazaron pero porque lo rechazaron porque lo conocían porque sabían que era un muchachito que había crecido que jugaba que iba paulado que hacia otro que era carpintero el hijo de josé el hijo de maría y ya tenían una idea de lo que era jesús por eso cuando jesús llega y les empieza a mostrar quién verdaderamente él era lo rechazaron porque porque ya tenían una idea concebida de lo que habían visto en el pasado de jesús y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros con una situación de nuestra vida con algo que nos ha pasado con alguien que alguien hizo algo contra nosotros o nosotros hicimos algo contra alguien y muchas veces la gente se lleva a esa idea de que nosotros no podemos ser diferentes de que no podemos cambiar y por eso muchas veces nuestra propia familia amigos conocidos se convierten en el peor obstáculo para nuestro caminar en dios usted que va a convertirse usted que hace metido allá en la iglesia metida en la iglesia y como dicen acá de una manera fea y vulgar allá en la iglesia lambiendo ladrillos así hay gente que dice esposos que le dicen eso a sus esposas hijos que le dicen eso a sus papás papás que se lo han dicho a sus hijos si eso pasa muy a menudo pero porque porque muchas veces nosotros pensamos que conocemos a las personas y como esta persona yo ya sé que se comportó así en algún momento conmigo o con alguien o escuchamos que esta persona habló mal o escuchamos inmediatamente yo siempre voy a decir no es que esta persona es así siempre es lo mismo no no siempre esta persona que de pronto te hizo daño que de pronto hizo lo que hizo de pronto no lo quería hacer miren ustedes cuántas veces ustedes se han equivocado o yo me he equivocado nos hemos equivocado y cuántas veces no era lo que nosotros queríamos que pasara muchas veces cometimos un error y de pronto no era lo que yo quería que pasara y sin embargo te juzgan y te señalan y te juzgan y se señalan por un error que tú cometiste cuando tú no eres esa clase de persona pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo por eso es que rechazan a Jesús porque ya tenían una idea de una concepción algunos de los que conocían a Jesús en su pueblo natal pero los escriban los fariseos y los sacerdotes ya tenían una idea del mesías a no es que el mesías vienes con un ejército nos va a liberar nos va a sanar el mesías va a venir y va a cambiar el mundo entero y tenía una concepción errónea del mesías que era un luchador que venía a liberarlos de la esclavitud de los romanos recuerden todos ustedes que el pueblo de israel estaba sometido bajo el imperio y el poder de roma estaban ellos les tocaba pagarle impuestos a roma no eran libres los judíos por eso ellos querían que el mesías que viniera tenía que venir montado en un caballo grande con todo el ejército para liberar a todo el pueblo pero el mesías que dios mandó era el mesías del perdón el mesías del amor el mesías en que no le hagas daño a nadie en que no devuelvas mal por mal no es ojo por ojo y diente por diente si una persona te abofetean una mejilla colócale la otra cuando empiezan ellos a escuchar todo esto dijeron este que va a ser el mesías nosotros que vamos a estar perdonando a nuestros enemigos nosotros que vamos a estar colocando la otra mejilla y empiezan un rechazo contra jesús porque porque se tiene una concepción ya hecha en la mente de lo que yo creo que y no de lo que realmente es por eso mi familia querida el señor dice si lo hicieron conmigo que vine a hacer el bien si lo hicieron con el dueño de la casa me llamaron él me llamaron a mí belcebú príncipe de los demonios pobrecitos ustedes todo lo que les va a pasar por eso mi familia querida todos ustedes y yo tenemos que pedirle a dios la gracia de dos cosas primera de cambiar nuestra mente y nuestro corazón con respecto a los demás especialmente de las personas que de pronto se han equivocado contra nosotros que nos han hecho daño a nosotros esas personas cuando el señor nos dice que las perdonemos es porque el señor sabe que muchas de esas personas tal vez se han equivocado por por porque son débiles porque de pronto no pudieron controlar una tentación porque de pronto no pudieron controlar la lengua en un momentico que hablaron mal de ti te calumniaron y por eso cuando el señor dice tenemos que cambiar la mente tenemos que perdonar primero que les quiero pedir hoy y me pide dios a mí también es que cambiemos la mentalidad contra las personas que se han equivocado contra nosotros cuántas veces una persona hizo cualquier cosa contra nosotros y muchos de nosotros le damos la espalda nos vamos hacia otro lugar no le hablamos no le vuelvo a hablar a esta persona o nos pidieron una plata prestada no te la pagaron no le vuelvo a prestar a nadie todo el mundo es así inmediatamente cambiamos el corazón primera cosa hay que cambiar la manera de como nosotros vemos aquellos que se han equivocado en contra nuestra porque tú también te has equivocado muchas veces contra otros y por eso es que el mundo sigue con su rabia con su enojo con su ira de unos contra otros porque no hemos sido capaces de cambiar esa mentalidad jesucristo nuestro señor dice la palabra de dios en el evangelio del domingo pasado por ejemplo dice el señor estaba asombrado de la falta de fe de toda esta gente asombrados que ya su mente y su corazón estaban tan enraizados en las cosas del mal de lo que pensaban los unos de los otros que no les importaba este es belsebú tenían a dios en frente de él tenían a nuestro señor jesucristo enfrente de él y sin embargo lo atacaron de una manera horrible y horrorosa como muchas veces nosotros lo hacemos y segundo mi familia querida también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nosotros estar siempre señalándole a las personas bueno esta noventa perdón esta noventa siendo la segunda parte es parte de la primera parte de nosotros cambiar la mentalidad contra los con las personas que se han equivocado contra nosotros pero es una segunda parte de la primera parte que es esto mucho cuidado con estar señalando siempre el error de esas personas una persona que siempre está señalando el error de la persona un error que cometió se convierte en el acusador de nuestros hermanos que dice la biblia que nos dice la biblia quien es el acusador de nuestros hermanos el demonio él es el que nos acusa delante de dios noche y día nos dice la palabra cuidado con acusar el pasado de las personas cuando una persona siempre está acusando el pasado de aquella persona hizo aquella persona dijo aquella persona me hizo aquella persona me dijo y se queda siempre señalando el pasado de esa persona usualmente esa persona también está atrapada en su propio pasado son personas que no han podido evolucionar en su pasado y se quedaron allá atrapadas que es lo que el demonio quiere que te quedes atrapado tú también en tu pasado entonces mucho cuidado con estar recordándoles siempre las personas los errores de su pasado porque eso indica que tú estás también atrapado o atrapada en tu propio pasado de las personas que se quedan atrapadas en el pasado son las personas que el demonio les está diciendo constantemente tú si pudieras volver al pasado que cambiarías de él y empezamos a pensar todo lo que hubiera podido ser y no fue y por eso nos quedamos atrapados en rabia ira enojo remordimiento vivimos con tristeza porque hice esto nunca me perdono y no soy capaz de perdonar y aquí viene la segunda parte y es así es hacia mí que yo también me ame y que yo también me perdone en mi propia vida en las cosas que yo he hecho está bien hay muchos de nosotros que habremos hecho alguna cosa que la que no estamos orgullosos ustedes y yo pero yo tengo que entender la misericordia de dios por eso señor tu pasado el pasado mi pasado nuestro pasado a tu misericordia señor ten misericordia de mí que yo lo entienda y que yo me empiece a amar y me empiece a querer y que entendamos algo que tú y yo no somos los errores que hemos cometido en el pasado no lo somos por eso cuando tú te vayas a confesar y cuidado cuando tú hables de ti mismo especialmente en la confesión como yo le he dicho a muchas personas que se han confesado conmigo no digan yo soy yo soy mentiroso yo soy adúltero yo soy egoísta yo soy el no tú has cometido un acto de mentira tú de pronto has dicho una mentira tú de pronto cometiste un momento de infidelidad pero eso no define quién eres tú no te puedes decir a ti mismo yo soy esto porque cuando uno se define de esa manera uno termina y sigue comportándose de aquello a lo que yo me estoy definiendo tú no eres eso por eso es que dios te escogió porque dios escogió a david si sabía que david iba a cometer adulterio que david de una manera indirecta iba a hacer asesinar al esposo de la mujer con la que él cometió adulterio porque cuando el señor escogió a salomón sabía si dios es omnisciente todo lo sabe pasado presente y futuro porque si dios escogió a salomón sabía que salomón iba también a caer en la tentación con una mujer idólatra él se iba a volver idólatra iba a hacer que todos se volvieran idólatras en el pueblo de israel porque lo escogió porque se equivocó o será que también se equivocó cuando te escogió a ti o se equivocó cuando me escogió a mí no es que dios nuestro señor no está viendo nuestra debilidad y no está constantemente viendo el pecado para caernos encima y para justiciarnos que ve dios dios ve aquello que nosotros podemos llegar a ser eso es lo que dios ve la potencialidad que hay en ti y la potencialidad que hay en mí para llegar a una vida de santidad recuerden que los santos son santos no porque no hayan cometido pecado porque muchos cometieron y podríamos mencionarlos a todos porque todos somos pecadores pedro negó a jesús david lo traicionó engañó siendo adúltero salomón también y podemos mencionar a todos los santos que han cometido cantidad infinidad de pecados pero porque dios nos escoge porque dios tiene un plan y tiene el plan de la santidad por eso una persona como nosotros los que estamos acá no somos nuestros errores no tenemos que estarnos culpando todo el tiempo del mal que hemos hecho y estar llorando y llorando y llorando y llorando nuestros pecados todo el tiempo aprende la misericordia de dios si tú estás con el señor si el señor te perdonó si el señor te dio la mano para que siguiera desde adelante no la desaproveches deja de estar llorando tu pasado y vive tu presente en el amor de dios para que tu futuro esté acompañado de diosito nuestro señor así es que mis hermanos y hermanas no paremos en esta lucha no paremos en este trabajo que dios nos ha regalado por eso cuando el señor dice ustedes vayan todo lo que me han escuchado proclámenlo a la luz a la luz libre proclámenlo desde las azoteas todo lo que yo les digo mi bondad mi misericordia es para todos y es lo que los apóstoles se fueron a hacer por eso nosotros nos ponemos de parte de dios que es misericordioso que es bondad que es amor ánimo y adelante y mi familia querida como siempre yo trato de mencionar a los santos hoy es san enrique san enrique fue un emperador en alemania que hizo mucho bien por la iglesia san enrique le ayudó al papado de ese entonces del siglo 11 a poder llevar el mensaje de cristo a muchos lugares san enrique fundó iglesias diócesis hizo monasterios hizo que nuestra fe creciera grandemente tanto que el papa lo nombró embajador de la paz porque siempre llevaba la paz a todos los pueblos siendo el rey este gran emperador enrique no descuidado a las cosas pequeñitas como era el cuidado de su alma y el cuidado de ayudar a las personas que lo necesitaban como emperador él era un hombre muy creyente que se confesó vivía sus sacramentos oraba asistía a la santa eucaristía y no porque era el emperador se creía que él ya todo era el rey no reconocía que el rey era dios y siempre se inquinó delante de dios ayudaba a los necesitados ayudó muchísimo a la iglesia servía a las personas san enrique fue un hombre maravilloso este hombre a la que la iglesia le debe tanto especialmente toda la evangelización allá en alemania por eso le damos gracias a dios por su vida y le pedimos a dios que todos nosotros desde la posición en la que tú tengas y en la que yo tengo llevemos el mensaje de dios y no lo vayamos a negar porque el evangelio de hoy dice si ustedes predican en mi nombre y se ponen de parte mía en frente de los hombres yo también me pondré de parte de ustedes cuando lleguen a la casa de mi padre celestial pero cuidado los que me niegan ante los hombres porque yo también los negaré de parte de mi padre celestial pidámosle a diosito que como san enrique abramos el corazón y podamos llevar el mensaje de cristo a todos los hombres santa maría madre de dios y san enrique rueguen por nosotros amén amén y amén el pan y el vino eres tú señor mi alimento eres tú señor el cuerpo y sangre eres tú señor porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu mente que sea nuestro sacrificio que sea aceptable en tu presencia señor dios nuestro lávame señor de todos mis delitos y límpiame señor de todas mis culpas y de todos mis pecados oremos mis queridos hermanos y mis queridas hermanas para que este sacrificio que es mío y también de todos ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia señor escucha con bondad nuestras súplicas y protégenos con la intercesión de tus santos para que tributemos siempre un culto digno a tu divina majestad por jesucristo nuestro señor amén señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte padre santo porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra tú nos ofreces el ejemplo de su vida la ayuda de su intercesión y la participación en su destino para que animados por su presencia alentadora luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de la gloria que no se marchita por jesucristo tu hijo por eso con todos los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de su gloria santo 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 eres señor el cielo y la tierra están llenos de ti osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a dios bendito es cristo que viene en el nombre del señor osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a dios y santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos señor que santifiques estos dones con la efusión de tu tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos señor el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo juan vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda señor a nuestros hermanos que ya durmieron con la esperanza de la resurrección y que hoy hemos puesto aquí en esta eucaristía a mí te lo señora contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su castísimo esposo los apóstoles y los santos san enrique y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y mi familia querida pidámosle al señor por la poderosa intercesión de san enrique de que todos nosotros cambiemos nuestra concepción de nosotros mismos y de los demás que no nos quedemos estancados en el pasado por nuestros errores o por los errores de los demás contra nosotros así nuestro presente será bendecido por dios pidámosle a diosito esa gracia mientras oramos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en sus casitas por favor dense un gran abrazo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo queridos hermanos y hermanas aquí está jesucristo nuestro señor el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor guarden nuestras almas para la vida eterna amén contigo 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 soy invencible no existen los días grises y hay fiesta en mi corazón contigo contigo lo tengo todo mi mundo gira tu modo mi fuego mi eterno sol solo tú sabes quién soy ¿para dónde voy? sabes que sin ti yo me muero me pierdo y me condeno y yo contigo me lego hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo me elevo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah, contigo, contigo yo veo las flores El mundo de mil colores, poemas en mi canción Contigo, contigo mi llanto es risa, el tiempo se paraliza Mi vida baila tu sol, solo tú sabes quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo Me elevo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo me elevo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah, contigo me encuentro en todo lo que es amor Encuentro el camino, encuentro la dirección Sé que solo quiero estar rendida a tus pies No puedo temer, si alumbre mi ser Pienso en todo lo que significa amarte Con toda mi vida para adorarte Yo puedo sentirte en cada rayo de sol Dame de tu calor, toma tú el control Te voy a invitar a que cantes esto Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, Padre del Consuelo y de la Paz Concede a tu pueblo reunido en la fiesta de san enrique alabar tu nombre recibir de tu misericordia por el misterio de cristo en que ha participado la prenda de la eterna redención por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos y hermanas muchas gracias por acompañarnos en esta santa eucaristía que diosito me los bendiga grandemente les mando un abrazo muy grande todo mi amor todo mi cariño que la virgencita me los bendiga y gracias por acompañarnos cada día en esta santa celebración eucarística gracias al canal de tv familia y a los benefactores por el apoyo a nuestro canal que diosito me los bendiga a todos ustedes las personas que no se han suscrito a nuestro canal de youtube lo pueden hacer dándole clic en la campanita recuerden que nos encuentran en el canal de youtube misa padre chucho los que quieran enviar sus intenciones para la santa eucaristía de cada día lo pueden hacer manden sus intenciones que estamos orando ahí a los teléfonos que aparecen en pantalla y los que quieran venir a la misa presencial es a las nueve de la mañana yo siempre confieso antes de la misa a las ocho y treinta por si alguien quiere venir están todos cordialmente invitados familia querida las personas que quieran la medallita de la milagrosa ahí aparece en pantalla también los teléfonos y aparece en la pantalla esta hermosa imagen de nuestra señora la virgencita de la medalla milagrosa que la virgencita nos bendiga y los que la quieran pedir se pueden comunicar con nosotros hoy es noche de victoria hoy 13 entonces están todos cordialmente invitados la eucaristía empezará a las seis de la tarde por favor recuerden no traer niños menores de 15 años si son tan amables así que están invitados mañana 14 las eucaristías serán a las 7 y 30 de la mañana a las 11 y a las 4 aquí en el santuario de la divina misericordia y a las 7 de la noche en la parroquia maría reina de la paz estaremos los dos con el padre chucho celebrando la misa de las 4 y la misa de las 7 el próximo martes es de la virgencita del carmen no se les olvide tener sus escapularios para bendecirlos recuerden que bendecimos el escapulario y les contaré las gracias que nos ha prometido la virgen a los que tengan el escapulario así que tengan el escapulario para que reciban la bendición la misa será a las 9 de la mañana aquí presencial por el padre chucho y en la parroquia mía a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche dos misas para la virgencita del carmen también mi familia querida ya hoy se nos acaba los cupos para el viaje que voy a hacer para los lugares marianos si alguien quiere venir conmigo hoy y mañana son los últimos días para que lo hagamos así que los que se quieran comunicar con mucho gusto lo pueden hacer que yo todavía estoy esperando y me quedan los últimos cupitos así que ojalá aparezca alguien que quiera venir a esta hermosa peregrinación están cordialmente invitados y ahora preparémonos mi familia querida para recibir la santa bendición el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y me los acompañe siempre amén nuestra santa eucaristía terminado con la compañía de la virgencita de chiquinquirá la patrona de colombia nos podemos ir en paz demos gracias a dios y no olviden que junto con mi hermano el padre chucho los queremos mucho pero mucho mucho y por favor sean amables sonrían y seamos felices así es tu luz brilla como una estrella dentro de mí solo quiero seguir tus huellas porque tú madre que pueda decir si cada momento que expresen en mi vivir lo que yo siento si madre si hasta el final 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 mi vida es tu casa mi vida es tu casa limpiala tomala sanala indísela libérala llenala habítala haz tu morada en mi ti no 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 no